Como las fosas que abrazaban a los castillos para protegerlos de los ataques en la Edad Media, vecinos del barrio Monterrey Sur de Pilar quieren terminar con los improvisados puentes peatonales que atraviesan al Arroyo Pinazo para que los delincuentes que llegan desde José Cepaz no crucen la jurisdicción. Cansados, cansados sí, porque nosotros por ejemplo para salir de casa tenemos que estar primero a ver, que salga uno primero para mirar a ver si hay alguien por ahí porque nos sorprenden a la entrada de la casa. ¿Qué pasa? Los delincuentes cruzan el Arroyo caminando, asaltan y vuelven a cruzar. Exactamente. El problema es que cuando viene la gente de allá, que la policía los viene corriendo o algo, ellos pasan pero la policía hasta ahí no más puede llegar.